hola a todos hoy vamos a hacer algo diferente todo el mundo habla mal de los reguetoneros incluso yo pero hoy es el turno del dembow y del perreo de demostrarnos la genialidad que existe en este género hoy vamos a llenar a los reguetoneros de flores venias y alabanzas resulta que el reguetón y la música electrónica tienen una forma de composición muy parecida por no decir que igual los reguetoneros electrónicos e incluso gente que hace trap trabajan con softwares como pueden ser ableton efe el estudio u otro estos softwares tienen una cuadrícula en la cual el reguetonero o electrónico escribe los acordes y melodías entonces reguetoneros y electrónicos son muy conscientes de la estructura que tiene la música y una composición de esta forma aunque no entiendan el concepto de compás saben que en música hay medidas saben que hay un comienzo y un fin en la música este es un efe el estudio aquí tenemos compases esto es un compás esto es otro compás y dentro de estos compases de estas cuadrículas escribimos lo que nuestras melodías todo lo que queramos hacer esta estructura muchos músicos que componen de oído no la tienen entonces muchas veces usan unas métricas que son muy extrañas y que a veces es muy difícil seguir en cambio con los reguetoneros con los electrónicos como tienen estas estructuras de compases es muy fácil saber las estructuras de las canciones algo que no pasa con otros géneros en los cuales no se compone con compases sino de oído muchos reguetoneros y electrónicos componen con recursos limitados lo que significa que tienden a no salirse de la escala no usan acordes ni notas fuera de la escala lo cual hace que la música sea un poco limitada pero a la vez esto lo convierte a los reguetoneros en genios de la armonía sí señor escucharon bien genios de la armonía y la melodía porque son conscientes de que existe una escala y una tonalidad son conscientes que existe unos acordes dentro de esa escala así necesiten ayudas de algunos programas para hacer las escalas son conscientes de que estos elementos existen y deben usarlos al reguetón y la electrónica se les critica porque tienen melodías y armonías muy sencillas mientras tanto otros compositores de otros géneros digamos que hacen cosas más complejas y más diversas pero esto ocurre porque básicamente no saben dónde están parados yo he tenido la desgraciada fortuna de haber tocado en algunas bandas y en escuelas de música y la verdad mis queridos amigos eso es un desastre varios músicos en estas academias entre los que había varios rockeros trabajaban de oído por lo que no eran conscientes de que era una escala o que era una tonalidad y otros eran más simpáticos y ni siquiera sabían que era un acorde varias veces tuve que tocar con gente que no tenía ni idea de en qué escala estaban sólo tiraban notas y acordes por aquí por allá sabían que le sonaba bonito pero no tenían ni idea de qué estaban haciendo una vez me tocó un personaje que no sabía ni qué acorde estaba haciendo ponía la mano sobre el mástil de la guitarra y tocaba cualquier cosa después uno no lo podía acompañar porque no sabíamos qué acorde estaba haciendo lo simpático de todo este asunto es que esta persona que no sabía ni qué acorde estaba haciendo había grabado música y tenía un disco hasta había trabajado con un productor bastante importante se supone que el blues es una música muy fina y técnica o eso es lo que me han vendido yo conocí a un supuesto blusero arrogante como pocos pero que no sabía ni qué era una escala la verdad no sé ni cómo era que tocaba este personaje y cómo podía componer música sin saber que es una escala en especial una música que se supone es más técnica y fina que el reggaetón y la electrónica también me he encontrado con varios personajes que no sabían hacer música tampoco querían aprender y entre menos habían mejores músicos se creían una vez vi a uno de los expistos diciendo de manera arrogante y con mucho orgullo que nunca había querido aprender a afinar y que tampoco se esforzaba en afinar actitud que ha copiado más de uno una vez estuve en otra banda en la que no dure ni una semana la gente sacaba todas las canciones por oído cada persona sacaba su parte o sea que no se ponían de acuerdo en una tonalidad en una armonía sino que sacaban todo por oído parecía que no sabían ni que era un cifrado mucho menos un compás la verdad no sé ni cómo hacía esa gente para tocar se supone que esa idea de que cualquiera puede componer canciones viene del punk pero la verdad al no haber un lenguaje común o una métrica es imposible tocar como mucha gente compone de oído tirando acordes por aquí por allá no es raro que usen uno o varios acordes que se salen de la escala entonces como el acorde se salió de la escala en ese momento me pierdo porque no sé qué debo hacer en ese acorde en contraste si debo tocar con un reggaetonero o electrónico como conocen los acordes las escalas y la estructura de la música me pueden dictar fácilmente el cifrado y como conozco la escala en la que está la canción sé qué notas puede usar y en qué momento esta es la escala de la menor estas escalas tienen unas notas determinadas y tienen unos acordes que le corresponden a esta escala en la forma de composición que es muy usada en reggaeton y electrónica se tiende a no salirse de estas notas que pertenecen a esta escala lo que significa que lo que sea que hagamos no sale de estas notas la si do re mi fa sol la aquí tengo cuatro acordes que pertenecen a la menor cuatro acordes que no usan notas fuera de la escala o sea que es una progresión que podría ser usada en un reggaeton en un trance o en algún género de estos pongan mucha atención aquí al teclado que está a la izquierda y noten como nunca vamos a tocar una sola tecla negra lo que significa sólo teclas blancas que corresponden a la menor noten entonces que tenemos una estructura tenemos unos acordes tenemos cuatro compases tenemos que cada acorde dura un compás cuatro acordes que pertenecen a la tonalidad de la menor o sea que tenemos una tonalidad sobre la cual trabajar entonces ya tenemos la tonalidad los acordes la estructura y podríamos crear una melodía cualquiera ya sabemos que es la menor solo teclas blancas entonces componemos algo por la menor nuestro segundo acorde es re menor nuestro segundo acorde es re menor podríamos hacer algo así y así con los siguientes acordes aquí yo tengo una melodía reggaetonera basada en los acordes que tenía antiguamente entonces aquí tenemos que no usamos teclas negras solo teclas blancas porque estamos en la menor tenemos esta melodía si notaron acá nunca se usaron teclas negras porque porque estamos en la menor y esta melodía se basa en la escala de la menor en los acordes que ya teníamos o sea que tenemos una tonalidad una estructura no estamos trabajando tomando de oído votando notas por aquí por allá sin saber que estamos haciendo ahora vamos a ver el resultado completo los acordes con la melodía entonces digamos que yo tengo que tocar esto o debo acompañarlo entonces tengo los acordes tengo la escala y sé que hacer si me botan en la menor por ejemplo el primer acorde yo ya sabría que tengo que hacer algo por la menor que estoy en la menor que notas puede usar en ese acorde y todo es más fácil es más claro hay una estructura una escala unos acordes todo es bastante claro con el reggaeton muchos de estos músicos que componen por oído hacen unas progresiones de acordes muy complejas esto ocurre no por técnica sino por pura ignorancia porque no se saben las escalas después uno puede justificar esas salidas de las escalas porque es un dominante secundario un intercambio modal o un sustituto tritonal pero la realidad es que esas salidas de escala no son dominantes secundarios ni intercambios modales ni sustitutos tritonales ni nada son simplemente que al compositor le sonó bien casi por azar no por técnica desgraciadamente el reggaetonero y el electrónico al trabajar con estructuras rígidas de escalas con pases y acordes hacen que se pierdan algunos elementos lo que produce progresiones y melodías simples lo que muchos podrían interpretar como música aburrida también puede ocurrir que electrónicos y reggaetoneros estén tan adaptados a trabajar dentro de las escalas que si hacen una nota o un acorde fuera de la escala sientan que lo que están haciendo suena desafinado este es un problema que tengo hasta yo a veces trato de hacer algo fuera de la escala y me suena tan horrible que prefiero volver a trabajar dentro de la escala ahora supongamos que vamos a hacer algo como componen los compositores de oído entonces básicamente hacemos aquí una progresión rara que suena de la siguiente forma entonces tenemos una progresión rara en la que básicamente votamos acordes por aquí y por allá simplemente porque nos sonaron bonito entonces el primer acorde es un la menor y el segundo acorde es un mi bemol mayor el tercer acorde es un fa menor y finalmente un si mayor si recuerdan estamos por la menor solo teclas blancas y aquí básicamente tenemos muchas teclas negras por ejemplo este si bemol este mi bemol mayor como ven tiene dos teclas negras luego tenemos este fa menor este fa menor que tiene esta nota este sol sostenido o la bemol entonces pues tenemos digamos que cuatro acordes bastante una progresión bastante extraña y básicamente no sabemos ni en qué tonalidad está y yo no sé cómo construir una melodía sobre esto yo que he trabajado con gente que compone oído no es nada raro que a veces salgan con cosas como esta hacen progresión es absolutamente raras absolutamente exóticas de pronto muy muy bonitas muy exóticas porque suenan diferentes suena muy diferente a lo que uno está normalmente acostumbrado cuando trabaja dentro de la dentro de la tonalidad pero desgraciadamente uno no sabe qué hacer y así componen varios uno puede justificar que no es que modulo o que se hizo esto o aquello pero en realidad solo mandaron acordes aquí y allá como resultado no tenemos una estructura sobre qué trabajar no sabemos qué hacer o yo no sabría qué hacer por ejemplo aquí en la menor yo podría hacer algo por la menor solo teclas blancas aquí sobre este mi bemol mayor yo podría decir que hubo una modulación que se cambió de tonalidad porque el siguiente acorde fa menor pertenece a la escala de mi bemol mayor pero luego tenemos este si mayor que se sale totalmente de la idea anterior que era que había modulado a mi bemol mayor entonces estamos aquí en una confusión bastante simpática entonces como vemos el reggaetonero tiene una mejor estructura trabaja sobre tonalidades y acordes que pertenecen a esa tonalidad por lo cual creo que es más consciente de la teoría musical mientras que otros compositores pues básicamente hacen esto botan acordes y notas al azar casi por eso para mí sería mucho más fácil tocar con un reggaetonero un electrónico que me da una tonalidad unos acordes y cómo trabajar sobre ellos entonces cuando se trabaja mucho dentro de una escala de una tonalidad a veces pasa que te empiezan a sonar mal las cosas que se trabajan fuera de la escala por ejemplo aquí yo tengo esta segunda melodía en la que nos salimos de la escala noten como hay teclas negras recuerden seguimos en la menor solo teclas blancas pero aquí vamos a usar algunas teclas negras entonces tenemos que nos salimos de la escala pero surge un problema que incluso yo tengo que es que cuando me salgo de la escala me suena desafinado me suena feo y la verdad muchas veces prefiero volver a trabajar en la escala aquí tenemos una serie de notas que se salen de la escala por ejemplo aquí tenemos un fa sostenido que no pertenece a la menor también tenemos este re sostenido tampoco pertenece a la menor este sonido por ejemplo a mí no me gustaría me da un sonido como oriental la verdad es un sonido que no me gustaría tener por eso lo normal sería que yo volviera a estar dentro de la escala pusiera estas notas extrañas dentro de la escala eso da como resultado que se pierdan ciertas sensaciones auditivas que la música sea un poco más simple la verdad pero eso es un defecto que muchos adquirimos debido a trabajar demasiado dentro de la escala o a no sabernos salir bien de la escala finalmente vamos a escuchar esta melodía extraña que se sale de la escala con los primeros acordes que vimos los acordes en la menor en conclusión muchos músicos hacen unas canciones con unas progresiones y melodías impresionantes y complejas básicamente porque no tienen idea de qué están haciendo sólo lanzan acordes y notas por aquí por allá mientras que muchos reggaetoneros si saben que es una escala que es un acorde y que acordes le corresponden a esa escala para mí esto es muy bueno porque me da información de en qué tonalidad estoy qué acordes pueden haber y qué melodías puedo hacer el problema radica en que al ser muy conscientes de las tonalidades no se salen de las escalas lo que hace que las progresiones de acordes sean menos diversas y bueno muchachos de sonrisa alegre como vemos muchas veces los reggaetoneros y los electrónicos usan más la teoría musical que compositores de otros géneros vayan a hacer canciones con notas y acordes fuera de la escala gracias por ver el vídeo y hasta luego